Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Néstor Vidrio sabe de la peligrosidad de Toluca, sin embargo, no se achica y manda advertencia. Mazatlán FC tendrá un juego complicado el próximo domingo, cuando visite el Nemesio Díez para enfrentar al Toluca. El capitán del Mazatlán, Néstor Vidrio, habló en conferencia de prensa sobre cómo está el equipo después del triunfo contra Cruz Azul. Toluca nos saca ventaja de su localía. Es buen equipo. Tiene buenos jugadores. Aún no hemos tocado el tema con Rubén y queremos manter el cero. Tuvimos tres goles a balón parado, y el juego aéreo nos da la oportunidad de definir los partidos y el juego ante Toluca será importante, agregó Vidrio. Mazatlán al ver cómo Gallo superó a Toluca, le da la motivación para salir a Baanteis, aunque en la altura. A los morados se le complica el juego, pero tendrán que ir a buscar el cero para generar de nuevo puntos, que serán importantes para el tema porcentual. Era momento de sumar de tres de confiar en nuestra gente y el equipo no está para esa posición. Son tres puntos que necesitamos, pero al final seguimos ahí. Tenemos que trabajar más para conseguir puntos importantes, y el equipo ya había hablado de los resultados que se necesitan. Haber recuperado a todos los lesionados hace que el equipo crezca al estar en la disposición del técnico y la competencia interna es importante, y eso nos hizo evolucionar para mover la pelota, que es el estilo de Romano, compartió. Por otro lado, Brian García y Toluca quieren regresar al triunfo ante Mazatlán. Brian García lamentó que Toluca haya sumado una derrota en su visita a Gallos Blanco, aunque argumentó que habrá tiempo suficiente para corregir los errores y volver a encaminarse, esto de cara a recibir al Mazatlán FC, el próximo domingo en la cancha del Estadio Nemesio 10. La jornada 11 será la oportunidad para que los pupilos de Nacho Ambriz recobren la memoria futbolística y mantengan el invicto en su infierno. El golpe de la derrota se tomó con relativa calma en el seno escarlata, esto debido al paso que se mantiene en el clausura, ya que con un eventual triunfo el fin de semana, nuevamente se instaría en la lucha por el top 4. Hubiera estado bien que nunca hubiera caído, pero qué bueno que llegó ahora. A darle vuelta, y en lo que queda del torneo tratar de sacar todos los puntos posibles y mantenernos arriba para quedar dentro de los primeros cuarto lugares, reiteró García. En lo individual, García resaltó el momento que vive, siendo titular y pieza importante en el esquema de Ambriz. Gracias a Dios he jugado bastante, quiero seguir jugando todo lo que queda del torneo. En el equipo destaco un poco más de juego, me gusta mucho tener el balón, y acá se da un poco más que jugamos a ras de suelo y todos quieren el balón, se ha visto en los juegos. En este último no se vio tanto, pero somos un equipo que nos gusta tener mucha posesión de balón y llegar a la zona final con muchos toques, señaló el jugador nacido en León, Guanajuato. Emilio Orrantia y Claudio Baeza entrenaron por separado algunos lapsos, mientras que Camilo Da Silva Zambetso lo hizo con el resto del plantel. Con estas altas, Ambriz tendrá carro completo para el duelo frente a Mazatlán FC. Por último, mujeres gratis para el Toluca contra Mazatlán. Anuncian Diablos Rojos. Para el partido del próximo domingo de la Liga MX entre los Diablos Rojos del Toluca y el Mazatlán FC, las mujeres podrán acceder gratis. Así le informó el club Toluca a través de sus canales oficiales, donde detalló que la promoción aplicará a mujeres con playera del Toluca acompañadas de un adulto con boleto pagado. Esta promoción, que estará sujeta a disponibilidad, aplicará en las localidades de Tribuna Diablos, así como también en general, primer y segundo nivel respectivamente. El club detalló que este boleto de cortesía se entregará al ingresar al Estadio Nemesio 10 de la capital mexiquense y la promoción solo será válida hasta las 12 del mediodía y 25.